La foto del siglo Buenas, venimos por el anuncio. ¿Quiénes son ustedes? No se nota, somos las posaderas. Se portaron muy mal con María y José. ¿Y a usted qué le importa eso? ¿Cuántos nos va a pagar? Es que no sabe cómo va una fotógrafa. Creo que no pueda. ¡Calla! ¡Basta de conversaciones! Bueno, espérenme en esa habitación. ¿Esperar? ¡Yo no puedo esperar! ¡Mi tiempo es solo! ¡Y el de ella también! ¿A que sí? ¡Vaya que sí! ¡Por favor! ¡El reto de las pasiones! ¡El reto de las pasiones! Hola, ¿ustedes deben de ser María, José y el niño? ¡Pase, pase! ¡Cómo está el niño tan rico! ¡Qué bueno! ¡Hasta la presente! Sí, ya está bien. María, ¡qué niño tan ampliado! ¡Tranquilo! ¡A que compra los cañales! ¡Tú, miren! ¡Era, la misa! ¡Por favor! ¡Vaya, la misa! ¡La misa! ¡Vaya, la misa! ¡Vaya, la misa! ¡Vaya, la misa! ¡Vaya! ¡Gloria a Dios en el cielo y pasa a los hombres de buena voluntad! ¡Usted debe ser el ángel! ¡Gloria a Dios en el cielo y pasa a los hombres de buena voluntad! ¡Madre mía! ¡Qué tallo! ¡Todos los ángeles sois así de altos! ¡Gloria a Dios en el cielo y pasa a los hombres de buena voluntad! ¡Bueno hombre! Digo ángel, pasen a esa habitación. Los decícones alturas, saldrán la foto. ¡En fin! ¡Venimos a lo de la fotografía! ¡Somos nuestras reyes más! ¡Pero no se pueden estar quietos! ¡No! ¡Nos hemos tenido más de llenar las estrellas! ¡Nos han parado a la fe! ¡Pero así no podemos hacer la foto! ¡No se preocupen! ¡Pararemos todo! ¡Poleremos a verlo! ¡Nos han parado! ¡Nos han parado! ¡No! ¡Nos han parado! ¡En fin! ¡No se vayan contando de vuestra pega! ¡En fin! ¡Espero que no vengan más! ¡Sin porosa! ¡Sin porosa! ¡Sin porosa! ¡Qué peta amiga! ¡Está mallandero según se vaya diciendo! ¡Usted no se vea nada! Señor santo, sin familia. Señores, vamos estrella, señores, vamos. Señores, vamos estrella, señores, vamos estrella, señores, vamos estrella.